Música Vamos a hacer ahora un sorteo, acá hay cuatro sobres que dicen A, B, C y D para establecer el orden de los cuatro monitores de la izquierda a la derecha lo muestran para que sea el asalto que determine el uso de la palabra y no sea, bueno, ve Bueno, Beatriz, usted primera, usted la segunda, vos tercera ¿Vas a ganar? Ah, mirá, sí Música Música Tento, Fede, claro, silencio Música Buenas noches, estamos en Panorama Tucumano, estamos en la Gaceta, estamos en Canal 10 y estamos en un programa absolutamente distinto a los que hemos venido teniendo los últimos 22 programas ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos ustedes y claro, sí, una noche muy especial, noche de debate aquí en Panorama Tucumano Es el gran fracaso del gobierno provincial Al lugar donde vamos siempre sale la falta de seguridad Mi propuesta es crear vigías ciudadanos que puedan propagarse en todo el país Por eso hemos propuesto que venga el ejército una institución altamente preparada para combatir y colaborar con la policía a combatir el delito Ahora todas las listas quieren fortalecer al aparato represivo, a las fuerzas de seguridad entendemos que es porque las necesitan para poder acallar la protesta social Atentos, atentos, Fede y... Tres al aire Espera, los dos tópicos que van a tratar son... ¿Cómo van a defender el... El ejército a la calle con... Es una propuesta concreta No le mentamos a la gente No, no le mentimos a la gente La que le miente a la gente, usted es negando su propio pasado Vos hablas de volver a la dictadura, vos reivindicabas un fenocida No, no hablas de volver a la dictadura Bueno, la dictadura que era el ejército en las calles No, no, no Las calles necesitan voluntad política El ejército de las calles no debías de volver a la dictadura Gracias por ver el video Gracias por ver el video